Vamos Juanchito Estamos acá, que allá está Segundo surubi Segunda pasada Primero saqué yo uno Bueno, que no filmamos la sacada, pero como no pudimos Ahora Juancito A full, eh Siguen estando los bigotudos en Callastá Mira que lindo, que lindo cachorro Juan Mira hermoso, espectacular Espectacular Mira, dame esta Juntame la caña Mientras lo miramos Porque acá Tiene pique uno Es Casi hacemos uno en vivo Vamos papá La morena todavía sigue estando, eh Puede ser que me traiga otra Bueno, Juan Ahí tiene su Bueno, un trabajo en equipo Ahí nomás Juancito Mira, ya está bien cansadito Querer Tirarlo para arriba Agarrarlo de la cola Vamos a hacer una fotito También para Juan Bueno, Juan Espectacular A ver, una buena imagen Así ponelo Agarrarlo Eso Muy lindo, Juancito Para que lo venga a buscar la gente Acá en Callastá Bueno, vamos a ensolar Bueno, vamos a ensolar Bueno, vamos a ensolar